Las fuentes de Castillo de Garcimuñoz Castillo de Garcimuñoz conserva un rico inventario de fuentes, no sólo valioso por su importante número, sino también por la historia que suman entre todas. Las fuentes de mayor entidad, de las que se han conservado hasta el presente, son la Fuente del Alcázar, la Fuente del Berro y la Fuente de Abajo. La documentación histórica habla también de la Fuente de la Calzada y el Pozo Dulce, existiendo más fuentes y pozos de naturaleza histórica por todo el término municipal. No hace mucho tiempo atrás, el agua se tenía que ir a buscar cotidianamente a las fuentes, sustancia básica para la vida humana y la de los animales domésticos, además de para beber, era indispensable para la higiene personal, la limpieza de la casa, la cocina y para dotar casi todas las actividades productivas tradicionales. Las fuentes eran también puntos de encuentro, frecuentados y empleados, ante todo por mujeres y niños. Yo recuerdo de ir a por agua a la fuente con los botijos y con los borricos y había gente que iba, que si no tenía burro, pues iba con los cántaros y traían uno en la cabeza y otro hacia un lado al calle y otro y un botijo. Hombres pocos. Hombres no iban entonces a por agua. Íbamos crías. Con ocho y nueve años ya íbamos a lavar y a por agua. Teníamos que ir todos los días porque los botijos se vaciaban. Yo recuerdo que mi madre nos decía, veníamos de la escuela y decía, ¿sabéis qué tenéis que ir por las tardes a por agua a por los botijos de agua? Y todos los días nos tocaba de ir. Claro que íbamos a por agua, a la fuente, con los borricos íbamos a por agua. Hasta que pusieron a las aguas había que traer todo el agua para beber y para las caballerías y todo. Mucha agua. Todos los días trajo cuatro cargas. Había mulas, había tres mulas y algún borrico y todo. Había que traerles. Uno ya se acuerda de muchos. Y con doce años no como ahora los críos que tienen quince años y no están acostumbrados a hacer fuerza. Antes con doce años ya yo con las mulas. La fuente de abajo consta de un pilón, un arca cubierta y confeccionada en obra de cantería y mampostería y una galería o canad de 230 metros de longitud desde el pozo o nacimiento y desde otra ramificación. El túnel servía para transportar el líquido y era transitable para posibilitar reparaciones y mantenimiento. Los análisis de carbono 14 de la galería han revelado que fue una promoción de don Juan Manuel entre los años 1305 y 1348. Él elevó Castillo de García Muñoz a la condición de Villa, dotándola de murallas, de un alcazar y de costosas infraestructuras como esta. La fuente primitiva sería ampliada en tiempos de Diego López Pacheco en el siglo XV, cuyo escudo, erosionado por viento y lluvia, aún conmemora su iniciativa. Se ha venido reparando paulatinamente a lo largo de los siglos, celebrándose las obras más recientes en los años 2000, de 2013 a 2015 y en el 2021. Actualmente contiene una exposición sobre los usos del agua y sus galerías subterráneas son visitables. La fuente del alcazar consiste en una galería por donde discurre el agua hasta llegar a un decantador fabricado en piedra de sillería y cubierto por una bóveda de cañón. De ahí, el líquido pasa al pilón y finalmente a un lavadero de piedra circundado por un empedrado. Pudiendo haber existido una fuente anterior para el manantial natural que la nutre, su estructura de cantería caliza se desarrolla en varias fases entre la Baja Edad Media y la Edad Moderna. Hasta aquí venían a lavar las mujeres. Pues íbamos con nuestra caldereta y lavábamos allí o atragábamos. La que tenía burro pues llevaba los cántaros y la caldereta o lo que fuera y al mismo tiempo se traía agua y la que no pues lo llevaba en la cabeza con una almohadilla. Con una almohadilla, con una rosquilla. Sí, una rosquilla y se traía la ropa en la cabeza. Pues le dábamos una caldereta para la barra y la ropa y ya está. Jabón me he hecho de nosotros en mi casa. Ya casi no me acuerdo. La fuente del Berro dista un kilómetro y medio de la villa. Su agua es muy vasta para beber, pero igualmente fue útil, dando servicios durante cientos de años a viandantes, ganados y campesinos. Su historia ha de remontarse a tiempos romanos. En sus inmediaciones hay vestigios de minería de espejuelo y a su transparente del que se hacían ventanales en la antigüedad. También se sabe que por aquí pasaba una calzada. A esa fuente romana podría pertenecer el arca de captación y decantación íntegra de cantería que se conserva aún soterrada. Después, en tiempos medievales, se reformaría la fuente y se le proporcionaría el primer pilón. A partir del Renacimiento se construiría ya el lavadero. Existe gran cantidad de escombros y restos arqueológicos alrededor de la fuente, lo que atestigua que al menos hasta época musulmana aquí hubo una pequeña aldea. En los siglos XX y XIX, la fuente ha sido intensamente modificada, restaurándose íntegramente en el año 2021. Una cosa es que cuando vino el agua al pueblo, había fuentes por todo el pueblo, la plaza había pues ocho y nueve fuentes. Y otra cosa es después cuando vino el agua a las cazas. Eso ya fue en el setenta y tantos. Eso fue lo grande. Primero se ponían en las cazas el agua, un grifo, y luego ya poco a poco, pues ya cuando vinieron los desagües, pues se hicieron los cuartos de baño. Primero un grifo en cada casa. Y era eso, era una cosa grande, grande. Que toda la gente no la pasaba a lo primero. Además de libros de historia sobre un vetusto pasado, centenario, milenario, las fuentes de Castillo de García Muñoz son testimonio de un tiempo pasado, pero aún cercano. Forma de vida que aún está en nuestra mano recordada. y ahora mismo se va a recordar. Y ahora mismo se va a recordar. Gracias por ver el video